Amigos, muy buenos días y bienvenidos a un episodio más de LeFoodBlogs. Si ustedes son nuevos para el canal, no olviden suscribirse, dejar un like, un comentario y sobre todo compartir para llegar a más y más personas. Fin de semana, sábado, les traigo una receta muy, muy padre, muy sencillita, muy, muy buena. Y todo lo que ocupamos para esta receta son estos maravillosos ingredientes. Tenemos aquí unos 10, 12 camaroncitos, un tamaño medianón, más o menos yo le calculo que debe ser un 26-30, más o menos por ahí, un 21-25. Para los que no saben, cuando uno habla en referencia a eso, son la cantidad de camarones que vienen por libra, creo. Una cosa así o por kilo, por eso es el tamaño, ¿no? 21-20, son 21-25, 26-30, ya sí se van creciendo, ¿no? La cantidad de camarones que vienen o por kilo o por libra, no recuerdo bien ese dato. Ocupamos cebollita cambray, ocupamos unas tortillas porque vamos a hacer unos tacos, ocupamos chile chiltepín o chile del monte como lo conocen en algunos otros lados, tantita maicena o fécula de maíz, aceite de ajonjolí, sal, pimienta y aceite normalito. Vamos a hacer, amigos, unos tacos de camarón al chiltepín, riquísimos y de lujo, algo que les va a encantar. Y pues hasta aquí un poco lo que vamos a hacer, vamos a pegar nuestro camarón, lo vamos a embadurnar, palabra mexicanísima, de fécula de maíz o maicena y lo vamos a guisar con sal y pimienta, nuestros aceites, nuestro chiltepín y nuestra cebolla cambray y lo vamos a servir y vamos a destapar más chévere y nos vamos a tomar, nos vamos a enchilar y todo ese tipo de cosas. Entonces, primero que nada, vamos a limpiar el camarón, regreso con ustedes mientras hago eso, vuelvo en un minutito. Amigos, regreso para explicarles un poquito nada más, miren, yo aquí apelé todo mi camarón sin albur y lo que vamos a hacer es, vamos a quitarle la tripita y esto es muy fácil, con un cuchillo filoso, vamos a abrir un poquito aquí por el lomo, todo el lomo del camarón, si se alcanza a apreciar y si ustedes alcanzan a ver, trae el tracto digestivo, el camarón, ahí se ve la tripita y se lo vamos a retirar, lo vamos a poner en la basura obviamente y luego lo vamos a enjuagar por si queda algún resto y esto lo vamos a hacer con todos nuestros camarones, se los vamos a quitar, le vamos a quitar esa tripita, no hay necesidad de abrirlo todo porque no lo vamos a abrir en mariposa como para empanizar o cosas así, es nomás, un leve cortecito, si tiene tripita hay que quitársela, si no, no hay, hay unos que no traen o que la traen completamente vacía y por lo tanto no se nota, entonces vamos a hacer eso, voy a todos los camarones, lo vamos a picar, este tamaño me gusta para esta receta picarlo en tres partes, entonces lo vamos a picar en tres partes y regreso con ustedes para el resto de la preparación, amigos es muy importante decirles y recordarles, miren yo aquí ya limpié mis camarones y ahorita los vamos a picar, aquí se me fue un pedacito, es muy importante decirles que cuando vayan, cuando ya le quiten la tripa y lo vayan a enjuagar para que no se les haya ido algún otro pedacito por ahí, enjuagarlos bien, no hay que hacerlo en el chorro el agua, hay que tratar de hacerlo en un trastecito con agua con hielo o agua helada para que no pierda su temperatura el camarón, no, eso es muy importante porque si no se nos va a hacer aguado o se nos puede echar a perder o cualquier otro tipo de cosa, es simplemente cuando lo limpiemos hacerlo en el chorro del agua, entonces el camarón lo vamos a cortar en tres, tres pedacitos, todo nuestro camarón, ¿no? y lo que sigue después de esto es, y ahorita le voy a continuar con los camarones, es, vamos a tomar nuestro cebollín, o nuestra cebolla cambray que ya está bien lavadita, vamos a cortarle las colitas y escoger las más bonitas, por ejemplo si está feita, y que untarle las partes feas, ¿no? a las que estén, y lo vamos a cortar así, como en tipo varitas, y pues podemos guardarnos las otras cebollitas, las cabezas, para otros platillos, que también sirve como un muy buen sustituto, si no tienes cebolla blanca en el momento, y es todo lo que vamos a hacer, nuestro chiltepin que tenemos aquí, si ven, está, es como una, tiene la forma de una pimienta, pero este si es picante, este, lo vamos a moler, cuando ya está seco así, es muy fácil molerlo, no lo queremos en polvo, ¿no? lo queremos nomás así, molidito, que mantenga un poco de, lo pueden hacer en la licuadora, lo pueden hacer en un procesador, yo lo hago con una cucharita, porque queda un poquito más entero, y al final es algo de lo que busco, que se vea que hay chiltepin, que se vea que está, y que, si, pues obviamente no te gusta el picante, se lo puedas retirar, y es básicamente todo lo que vamos a hacer, voy a terminar de picar el camarón, regreso con usted, amigos, esta parte es importante, vamos a agregar un poquitito de pimienta, y vamos a agregar un poquitito de sal, no mucha sal, porque es poquita cantidad, es una espolvoreadita, y vamos a agregar maicena o fécula de maíz, este, a ver, esta va a seguir, va a ir siendo así al, al tanteo, este, y lo vamos a embagurnar todo, todito, no, este, que se, que todo el camarón, este, como empanizado, de la fécula de maíz, y esto, el hacerlo con fécula de maíz, al momento de echarle al sartén, que algo tengo calentando allá, con los aceites, nos va a hacer que le de un cierto crunch, este, y aparte va a hacer que absorba, eh, todo, el aceitito, ese sabor rico, no, a la, a la sartén le vamos a agregar unas dos cucharadas de aceite normal, y una cucharadita, o media cucharadita, de aceite de ajonjol, y así, este, ya tenemos esto, vamos a pasar a la estufa, ahorita les muestro como va quedando, regreso, pues miren amigos, como va quedando, este, nuestro camarón, eh, ya lo pusimos en los aceites, y ya está agajando un poquito de color, ahorita lo que vamos a hacer aquí es, le vamos a agregar una cucharadita, así, o un poquito más, porque nos gusta picante, de chimpopín, para que vaya agarrando un poco de sabor, y ahorita regreso con ustedes para mostrarles como quedado, miren amigos, como queda, ya nuestro camarón ya está, y es en este exacto momento donde vamos a agregar nuestros bastoncitos de cebollita cambray, o cebollín, para darle un poquito más de sabor, y un poquito más de color, vamos a revolver, y vamos a apagar, para no sobrecocer nuestro cebollito, entonces, regreso con ustedes para montar ya nuestros taquitos, amigos, volvemos, miren, miren que chula, miren como nos quedó, este, no se nos sobrecocó el cebollín, que eso es lo que siempre vamos a buscar, y ahora, viene lo más sencillo que es, comer, porque cocinar es, lo, lo que, je, un poquito laborioso, pero comernos no es para nada, no, y lo que vamos a hacer nomás, es hacer así, unos taquitos bien ricos, este, montarlos así, como ustedes gusten, con todo y el aceitito, déjenme decirles que el aceitito que queda, es, de lo más rico del platillo, es que da un sabor muy, muy interesante, dos taquitos así, bien servidos, miren, se me hizo algo a la hora, para, y esto puede ser un platillo de desayuno, puede ser un platillo de comida, o puede ser un platillo de cena, para impresionar a la gente, o simplemente para impresionarte a ti mismo, vamos a ponerle unos pedacitos de limón amarillo, que le va muy bien a este platillo, y así amigos queda nuestro video de hoy, nuestro platillo, nuestros taquitos de camarón al chiltepi, son picocitos, pero es un picor muy, muy rico, y dicho todo esto amigos, yo paso a invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, pasen por ahí, dejen un like, dejen un follow, este, comparten nuestro contenido también, este, no sé si muchos lo sabían, tenemos un blog escrito, el link que está en la descripción, es un, un blog con mucho sarcasmo, mucho humor, este, pasen a visitarlo, por ahí también, tenemos, este, varias recetitas, distintas a las del canal, pasen por ahí, dejen un like, este, compártanlo, obviamente, recordarles amigos, que si gustan hacer alguna donación para el canal, los links están en la descripción, es completamente voluntario, nos ayudan a traerles más y mejor contenido, yo amigos, paso como siempre, invitarlos a suscribirse a este, su canal de recetas de comida, dejar un like, un comentario, un follow, este, un compartir, sobre todo, y paso a desearles un excelente, maravilloso fin de semana, que se la pasen muy bien, abracen a su familia, ya empieza el clima padre, que es el frillito, este, hora de sacar el chocolatito caliente, pasen a todo dar, yo soy el Chef Sergio, y esto es, LeFootball.